Los jueces, entonces somos la... Hay que informarse más. Somos las personas que estamos más conectados a la comunidad. Jueza, acaba de tocar un punto importante. Cuando usted tiene estos casos de violencia doméstica, esas órdenes... En una ocasión tuvimos un abogado, el abogado Irán Paz. Irán Paz, y creo que estuvo aquí con ella. Sí, sí. El abogado Irán Paz habla de poner restricciones, ¿no? Cuando la persona... ¿Cómo le hace usted o cómo le ha hecho durante este tiempo que hemos estado en pandemia? ¿Cómo ha sido su trabajo o su experiencia en su trabajo en este tiempo de pandemia donde no están abiertas las cortes, donde todo es... Cosas buenas y cosas malas. Bueno, porque, ¿qué pasa? Que estatísticamente ya tenemos un año de estatísticas que se ve que las personas, los abusados, ¿no? Las apariencias en la corte han subido. Y no sé por qué es alrededor de estar... La seguridad de no tener que estar en una corte y confrontar a la otra persona, el abusador, en una corte. Muchas personas no vienen a la audiencia. Tienen estatísticamente en la Florida cuatro veces para una víctima de abuso de violencia doméstica que termina el proceso de la corte de violencia doméstica. Cuatro veces tienen que venir a la corte. Ahora, en este año se ha visto que ya están viniendo más. Para mí, creo que es porque es la seguridad de donde no tienen que confrontar a la persona en una corte. Está bajo un perfecto, muy bueno. ¿Verdad? Porque eso es lo que queremos. No, estamos aquí para asegurar a las personas. Lo malo, la gente no entiende en Zoom cuando determinar si vas a poner una restricción de violencia doméstica es algo muy serio. Afecta a la persona. El crédito, dónde es renta, trabajo, licencias, profesionales. Entonces, ese tema se toma con mucha delicadeza. Entonces, a mí me gusta, pero yo soy a frente porque estoy determinando la credibilidad de las personas que están delante de mí. Cuando estás en una computadora, es mucho más diferente. Como antes de ir en el aire, no hay nada como el... El contacto físico, la interacción humana. Así es. No hay nada. Se ve la sinceridad, cómo habla una persona. A mí muchas cosas, tú sabes, que no se pierde en la computadora. Yo siempre me gusta personal, en persona, pero me parece que la violencia doméstica va a seguir por Zoom. Por esa misma razón. Porque la seguridad... Para que tenga la libertad de la persona. Y sí, estoy de acuerdo porque eso es bueno. Claro. Y de alguna manera fue como una solución. Evidencia, muchos textos, mensajes de texto, fotografías y todas las cosas así. Es difícil tratar de mirarlo en Zoom. Cuando estás delante de mí, me lo enseñas, me lo das en mis manos, lo puedo ver. Entonces, por el trato de evidencia, no me gusta. Pero se aprende y... Se aprende. Se aprende. Pero yo creo que ya el volver a la corte ha sido un cambio radical. Ay, sí. Yo soy, a mí me gusta mi gente y a ver los abogados y como ella dice, tú sabes, nosotros somos... A ver si son sinceros. Si están hablando right. Sí, sí, sí. No hay nada como tener las personas delante. La visión. Sí, la visión, claro. Bueno, y justamente cuando estábamos hablando con la doctora Noelia, dijo que hay personas que tampoco buscan una solución porque no tienen cómo pagarle un abogado. Y justamente hay organizaciones que dan esa ayuda legal a esas personas, en cualquier, no solamente en un divorcio o una violencia doméstica, sino en cualquier área legal. Sí. Y este programa es lo perfecto para introducir eso, las personas de esas organizaciones, porque hay muchas. Y más en el condado de Miami-Dade, que la gente de verdad deben de aprovechar que tienen esos programas. Hay muchas oportunidades y mucha gente preparada que están dispuestos a brindar su tiempo, y sobre todo en diferentes casos, Wendy. No solo en el área de migración, que es una cita gratis, no. El abogado de Irán Paz, yo soy testigo, y creo que ha ayudado muchísimas familias. Y tengo el orgullo de decirlo que a través de nuestra fundación ha sido uno de los abogados que ha querido resolver, ha ayudado a resolver muchos problemas de esto de violencia doméstica, porque la... y que no afecta a una sola persona, afecta a los niños. Correcto. La familia, el crecimiento de esos niños, que a veces no sabemos nosotros qué traumas les vas a causar cuando sea un poquito más grande. Porque esa es, como dicen vulgarmente, pica y se extiende. Si tú tienes el problema con el hijo tuyo, violencia doméstica en tu casa, pues es unas posibilidades mayores que ese sea también un acosador, una persona que cree problemas. Claro, que lo desarrolle en sus relaciones interpersonales toda la vida. Toda la vida. Entonces, yo creo que eso que dice ella, las fundaciones, las organizaciones, esos abogados que brindan su tiempo para ayudar. Yo recuerdo, juez, que en una ocasión que nosotros tuvimos lo de la ayuda de inmigración, que muchos abogados llegaron, y uno de ellos, usted, que era abogado en aquel entonces, que ahora es juez. Y estaba Noelia, estaba también, que también la señora juez, oh, no sé si fue el nombre, que andaba... Sí, Denise. Denise, Denise. Denise Martínez. Denise Martínez, que ella ayudó también en la parte, en los eventos que nosotros hacemos. Yo estoy muy agradecido, y estoy muy agradecido también que terminó la campaña de la juez, y está con nosotros. Sí. Y votaremos y haremos campaña en las próximas elecciones para con ella. Que todavía me queda tres años, ni estoy en esta tema. No, 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 no me la tocan todavía. No, pero quedaron secuelas aquí, quedaron secuelas. Sí, sí, sí. Hubo secuelas durante un tiempo. Las campañas, aparentemente, no traen problemas, pero sí traen problemas, porque hay veces que se toca muy personal, y yo creo que el apoyar a un juez, o a la parte de la juez Milena, a mí me nacía de corazón. Y hay personas que a lo mejor no les gustaban, pero mi voto, y mi voto de mi familia, fue directamente para usted. Así abiertamente. Bueno, y nos queda un minuto, abogada, quiero que, abogada, ya me quedó, no, juez, yo sé, pero es que su corazón toda la vida ha tenido esa pasión. Quiero que le dé un mensaje a toda la comunidad para que nos invite y también participe este próximo agosto 8 en nuestro Operation Back to School, donde usted también ha estado anteriormente. Sí, 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 es muy importante lo que ustedes hacen para nuestra comunidad, es tan importante, tan lindo, hecho con tanta amor, y beneficia y ayuda la comunidad directamente. Así es. Yo he participado en, dejo dos o tres ya, del Back to School, que es el día 8 de agosto, el domingo 8 de agosto, en el Doral, y ahí se dan los alimentos, comida, se dan los backpacks, las cosas para los niños, para la escuela, que se necesitan, y más ahora, más que nada, más que nunca, ¿verdad? Así es. Porque, por la situación que todos estamos, hemos pasado, entonces esta ayuda, es una gran ayuda, y no solamente para los padres, pero para los niños también. Y yo voy a estar, así que siempre apoyándolo, como los quiero mucho, y siempre muy, muy, muy agradecida, por cada oportunidad, de hablar con los oyentes, y tratar de educar, ¿no? en los procesos legales, con información correcta, y gracias, gracias de nuevo, los quiero mucho. Igualmente, muchísimas gracias, estamos muy contentos, de haber vuelto, a ese contacto, que teníamos por muchos meses, perdido, pero como siempre, con el mismo compromiso, y responsabilidad, de ayudar, a nuestra comunidad, de mantener, esa información correcta, y también de dirigir, el futuro de muchos jóvenes, por medio de la educación, así que Giovanni, tu mensaje final. Yo creo que, es tan importante, Wendy, cuando nosotros vamos a votar, que lo acaba de decir la juez, a veces no conocemos, al senador, a ninguna de las personas, pero, es importante, informarse, y creo que, más que importante, votar. Así es, bueno, y ya nuestro amigo Freddy, me puso la manito, de que nos vamos, muchas gracias, queridos oyentes, nos vemos el próximo miércoles, a las 5 de la tarde, y recuerden que, el 8 de agosto, los esperamos, y nunca olviden, que juntos, somos más, y podemos lograr, grandes cosas. Gracias.